Bien, vamos ahora a compartir con ustedes algunos de los cuadros respecto a regiones que dio a conocer Ipsos Apoyo a través de América Televisión hace apenas algunos segundos. Vamos a ver con los cuadros, sí, por favor, los colocamos. Amazonas, 68% y Keiko Fujimori, 32%. Ancash, 58,1%, 41,9%. Apurima, 80,5%, Keiko Fujimori, 19,5%. Arequipa, 65%, Keiko Fujimori, 35%. Bueno, en Apurima está claro, 80,5% es bastante alto. Ayacucho, 84%, Keiko Fujimori, 16. Cajamarca, 68,7%, 31,3% Keiko Fujimori. Bien, el Callao, 67,6% y Pedro Castillo, 32,4%. Cusco, 82,9%. Keiko Fujimori, 17,1%. Bien, estos son algunas de las regiones y todavía, bueno, todavía tenemos para rato y seguimos con Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, esos son esos vuelcos a los que los peruanos deberíamos estar acostumbrados, ¿no es cierto? Nunca dejamos de tener sorpresas. Es el país de las maravillas, ¿no? Pero esto es precisamente lo que nos obliga hasta ahora a tener mucha calma, ¿no? Y a guardar calma porque hay que esperar resultados oficiales. Lo que nos dicen estos resultados es, oye, nada está dicho. Así es. Esperar a ver el resultado transparente. Es oficial. Ahora se entiende más claramente el comunicado, obviamente, de Perú Libre. Se entiende también el discurso corto, conciso, de Keiko Fujimori diciendo vamos a esperar el resultado oficial. Y es lo que corresponde. Esto va a ser, obviamente, una definición de mesa, en donde, obviamente, los personeros, las impugnaciones... La definición de mesa es la que va a dar el resultado final y lo sabremos en tres o cuatro días, probablemente, o tal vez más, si es que las impugnaciones no hacen que esto se prolongue, ¿no? Sí, pero digamos, las inversiones, el dólar, la misma ansiedad en la que vamos a estar estos tres o cuatro días... Incertidumbre. No estamos hablando de una circunstancia cualquiera. Estamos hablando de una circunstancia en la que la mitad del país, en medio de una de las polarizaciones más fuertes de los últimos 30 años, tiene que resolverse. Durísimo. Y sería importante que el candidato, justamente, Castillo, empiece a tener señales, o empiece a dar señales para que justamente esto no le juegue en contra, ¿no? Porque eso afecta a los peruanos, a los peruanos que él finalmente tiene que gobernar, si es que sale electo finalmente. Entonces, esos mensajes son importantes. Es decir, no se va a pronunciar respecto, digamos, a si triunfó o no. Pero hay mensajes a través de sus voceros, a través de la gente que está con él. Finalmente, esa izquierda moderada por la cual era optado en esa foto final de cierre de campaña, la que tiene que empezar a expresar y a soltar mensajes claves para que el país empiece a tener tranquilidad y confianza. Porque si no, podemos ver tumultos en la calle, digamos, o reacciones que no serían bien y que no eran bien en el país para nada, ¿no? Así es. Mira, hace algunos minutos, Juan Casas, que es además un estadístico matemático que siempre está monitoreando Twitter, no sé si tenemos el cuadro este de Juan Casas, que él escribe y pone, Apenas se produjo el flash electoral, Twitter explotó en comentarios. Seleccionamos los primeros 8.000 tweets originales y con un algoritmo de análisis de sentimientos. Mira tú, ira, 12%, ¿no? Con 2.800. Anticipación, disgusto, miedo. El de miedo es altísimo, ¿no? 20% solamente a través de Twitter, que digamos, es igual, ¿no? Un referente. Alegría, bueno, ahí sí 7,86%, tristeza, 11,93% y 9,8% es respecto a sorpresa y, bueno, perdón, y luego viene confianza. Toda esta mezcla de sentimientos que se han podido recoger a través de todos los mensajes que se han estado dando en Twitter solamente en los últimos minutos, a partir de 8.000 tweets publicados elaborados por el licenciado Juan Casas. Y es porque, en verdad, pues hay miedo, hay disgusto, todo un conjunto de sentimientos que son los que vamos a tener que mantener durante todos estos tres o cuatro días. O la combinación de estos sentimientos, que es peor. No es que sean sentimientos que se dan uno u otro, sino que es la combinación de muchos de ellos y que además, al darse contradictorios, también pueden generar cuadros psicopáticos también o cuadros que puedan generar situaciones adversas, ¿no? Que además se podrían acentuar porque, tal como lo ha dicho Pedro Castillo, lo ha dicho Keiko Fujimori también, absoluto silencio, hasta que no salgan los resultados oficiales, no escucharemos nada. Entonces, simplemente vamos a tener que estar pendientes de lo que nos vaya diciendo la OMP. La OMP. La OMP y el gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué tendría que el gobierno decirnos, además, en el momento de que está tratando de mantener la mayor distancia y neutralidad en este... Llamar a la calma, dar señales de economía en que... Es más, el gobierno debiera... Pero son variables ajenas a ellos. O sea, el dólar ya no puede seguir comprando más dólares para mantener esto. Pero debería estar tendiendo puentes hacia los dos candidatos para justamente empezar a decir, oye, ya anunciaron los grupos de transferencia. Es decir, oye, acá están los grupos de transferencia, podemos ir viendo en temas económicos... Pero, ¿cómo empiezas a verlos si no sabes cuál ha ganado? Es un tema de sensaciones, de percepciones. Eso se llama hacer política, se llama gobernar. Si yo quiero que la población no se exacerbe y ese silencio de cuatro o cinco días que va a ser realmente... Que va a causar demasiados infartos en la población. Si quiero anticiparme a eso, tengo que gobernar y empezar a llamar a la calma, tener reuniones. Llamar de repente a los dos candidatos y decirle, señores, vamos a tener reuniones. ¿Por qué no? ¿Qué eso lo impide? ¿Qué le impide al señor Sagasti llamar a los dos candidatos y empezar a tener reuniones antes de que estén los resultados de la OMP? Y empezar a decirle, señores, este gobierno, así está funcionando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si eso trae tranquilidad, si eso trae continuidad, si eso trae al menos continuidad en algunos temas. Y ahora, si tú fueras asesor de uno de los candidatos presidenciales, dirías, sí, anda. En el sentido que diría, bueno, estás asumiendo que sí. O sea, yo prefiero tener las cosas claras. También podría decir, de parte de los candidatos presidenciales. Yo diría, vamos, pero vamos con la otra contrincante también, ¿no? Vamos a esperar. ¿Por qué no? Bueno, días difíciles, ¿no? No solamente esta semana, estoy hablando en general para lo del futuro. Y se puede ver también con todas estas mezclas de sentimientos que hemos visto, ¿no? Que es como se va a asumir la victoria o la derrota del otro. Pero nuevamente, si nosotros pensamos que si gana uno u otro es el triunfo absoluto de ese candidato, ese personaje, no lo es, es decir, el que gane el que gane tiene un voto prestado, no es un cheque en blanco. Es evidente que esa no es la gente que votó por él, no es el voto prestado, es un voto prestado porque o no quieren la posición del otro contrincante, o no quieren el programa del otro, y entonces optaron por negación, votaron por ti. Pero tienen que ser conscientes de que eso no es realmente lo que representan en el país. Sus posturas no representaron más del 20% de la población. El 80% de la población no los quería, ninguno de los dos. De eso tenemos que ser conscientes. Entonces, hay que estar ubicados y realmente saber cuál es la magnitud de lo que representas en el país. Y empezar a adecuar los programas iniciales, como lo han hecho al final en la segunda vuelta, a programas adecuados a lo que quiere la gran mayoría, que es ese 80% que nunca votó por ellos. Y ahora están optando porque hay que optar, porque tienen dos posiciones distintas, no te queda otra. Pero igual hay algunos puntos que si no dejan ser preocupantes, por ejemplo, de parte de Pedro Castillo, el tema de una nueva constituyente, o bueno, perdón, una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, que probablemente sí requiera mejoras, probablemente sí requiera cambios, pero obviamente viniendo de un grupo político que se asume marxista, leninista, admirador del gobierno venezolano, pues las sospechas que pueden ser para acumular mayor poder no dejan de estar presentes. Pero ahí tenemos que ser conscientes también del rol que cumple ahora el Congreso. El Congreso, contra todos los pronósticos, se va a convertir justamente en el gran equilibrio de poderes que tenemos que tener en este país. Y el Congreso no es mayoritariamente o ideológicamente hacia la izquierda, está más bien, tiene una mayoritariamente peso de centro-derecha. Entonces el Congreso va a cumplir un rol que contra todos los pronósticos es el que va a encargarse de equilibrar ese poder y va a tener que, si quiere o si quisiera ser la constituyente, señor Castillo, va a tener que sentarse a negociar con ese Congreso. Porque no es que lo pueda cerrar porque le dio la gana de cerrarlo y presenta dos gabinetes. No funciona tan fácil la política. O sea, hay que hacer un juego, digamos, en donde intervienen muchos actores y también actores fácticos. Así es. Entonces yo sí creo que por uno hay otro lado. No es tan simple. Incluso cuando se habla del autoritarismo también del otro lado, de Keiko Fujimori, hay este equilibrio. Sí, claro. Hay ese tipo de controles. Entonces al final la vida continúa y lo más importante es dejar de vernos como enemigos. Porque ese es un tema que también se ha estado, digamos, sintiendo mucho en los últimos años. El que no piensa como yo es mi enemigo. Y eso no es. Y Rosalán, ¿no es casual que este sea probablemente el periodo democrático después de la República Aristocrática en donde hemos logrado que la democracia como instituciones, a pesar de lo frágiles que son, logramos sostenerla como democracia? No hemos tenido un golpe, no hemos tenido... Es decir, seguimos sosteniendo como periodo democrático. Por algo está sucediendo. Se está sosteniendo a sí misma, se está defendiendo a sí misma. Y tenemos quienes somos demócratas y que creemos en la institucionalidad democrática y en la libertad de ejercicio de nuestra libertad, tenemos que defender esa institucionalidad y esa forma de vivir y convivir en sociedad. Así es. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y nada, pues ya veremos, ya veremos cómo viene. Y por supuesto que va a haber análisis para el rato y para el largo. Bien, nosotros, bueno, más adelante también vamos a tener un contacto con algunas regiones. Vamos a tener un contacto, por ejemplo, con Rolando Rodich, es director de Correo, para ver cómo se ha manejado, digamos, este proceso en el norte del Perú, especialmente en Piura. Y también vamos a hablar sobre economía, ahora sobre la base de este conteo rápido. Pero vamos con Miki Zamora que nos tiene otro.